Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su carnicería de confianza. Carnicería... ¿por qué? Porque vienes aquí y me dices, oye, ponme 500 gramos de llados para llevar. Y yo te digo, ¿te lo corto en fileticos o te hago carne picadica? Da igual lo que elijas, hoy el menú es carne destrozada. ¡Llados Fitness! El hombre salsas, el que pasa máquinas, el hombre que dice, mi novia es muy tímida, hace un gran esfuerzo para salir en los vídeos y yo se lo recompenso con un primer plano de sus tetas y de su culo cada 3 minutos de vídeo. Muy bien, Lados. Muy bien. Para el que no lo conozca, Lados es una fuente inagotable de perlas audiovisuales. Antes de empezar a descuartizarlo en mil cachos, tengo que matizar que en lo personal me parece un tío majete, me simpatiza, el problema es que no termina de casarme cómo gestiona sus tretas, sobre todo sus tretas comerciales. Y como no estamos aquí para hacer amigos, pues que empiece el espectáculo, marchando 500 gramos de Lados descuartizado. Pongo en situación, chicos, hay un canal que se llama Las Bestias del Mañana que hace poco subí una entrevista con el señor Lados. Una entrevista donde deja múltiples perlas audiovisuales, las cuales tú y yo tranquilamente las vamos a ir comentando y sacando carnecica fresca. Las Bestias del Mañana, estos mozos con los cuales me llevo bastante bien, tienen un problema. Bueno, en verdad tienen varios problemas, pero vamos a destacar el más relevante. Son majos, pero tienen un fanatismo exagerado por el señor Lados. Bueno, en realidad tienen un fanatismo exagerado por todo el movimiento Aesthetic. En general, cada vez que dicen la palabra Aesthetic, sufren una erección. Se les hace la boca agua. Aesthetic. Mi cola sigue en su estado de reposo. Tándar, 18 centímetros. Pues yo hace tiempo le hice un vídeo al señor Lados Fitness y estos dos mozos, el páncreas se le empezó a dilatar y a sufrir horrores y fueron a los supermercados a terminar con las existencias de todos los pañuelos porque empezaron a llorar un puto mar. Lloraron un mar. Hola, llorasteis un mar, pedazo de cabrones. ¿Sabéis que dicen que el calentamiento global está haciendo que suba el nivel del mar? Es mentira, es mentira. Fueron estos cabrones llorando un puto mar por mi vídeo. Esa es la explicación. Bueno chicos, comenzamos. Yados, siéntate, ponte cómodo, no te me vayas a caer del disgusto. Empezamos. Si no me seguís, os recomiendo que me sigáis en mi Instagram Lados Fitness y en menos de 10 horas, dime lo que te da. No, algo gratis. Te he enseñado a entrenar, te he enseñado a comer y yo no te pido nada. O sea, yo, dime a alguien... Algo gratis, te he enseñado a comer, te he enseñado a entrenar y yo no te pido nada. ¿En qué tipo de sección estamos? ¿En comedia o qué? Categoría, entretenimiento, cambiarlo, poned comedia. ¿Qué tipo de chiste es este? Alguien que da tanto contenido gratuito que no se dio. Yo enseño a la gente y he cambiado a la vida de la gente sin pedir nada de cambio. El dinero que no te da felicidad, el dinero te da comodidad. Me encanta cómo van a estar afirmando con la cabeza, diga lo que diga este hombre durante toda la entrevista. Ellos dos van a estar afirmando absolutamente todo con la cabeza. Que el cielo es rojo. Que el mar es amarillo fosforito. Sí, sí, no va a ser que tengamos la contraria. Bueno, vamos a centrarnos con lo que ha dicho el señor Yados aquí en cuestión. No voy a valorar la arrogancia que implica autoproclamarse el máximo exponente aportando. De manera gratuita. Pero voy a valorar lo dicho en cuestión. Para empezar, los aportes de esta persona es un claro ejemplo de experiencia contaminada. Experiencia contaminada por un elemento que desvirtúa y altera las conclusiones que tú puedes sacar en tu experiencia. Obviamente estoy hablando de usar química. Tengo un vídeo hablando largo y tendido sobre este tema. Creo que se titulaba ¿Por qué no debe asesorarte un dopado si vas al natural? Si queréis echarle un ojo, os lo voy a dejar por ahí abajo. Viene a decir que si una persona en toda su experiencia ha estado usando química, su experiencia empírica ha estado contaminada por un elemento que deforma el resultado. Lo cual una persona dopada con sus conclusiones basadas en su experiencia, es posible que su experiencia no le ayude demasiado a una persona que va al natural. Porque son dos ligas muy distantes. La experiencia de una persona te puede servir mucho cuando las condiciones son similares en ambos casos. Porque si no, la química altera demasiado el resultado. ¿Habrá casos de dopados que puedan aportar muchísimo y sean buenos entrenadores con personas naturales? Claro que los habrá, pero en mayor o menor medida una persona que toda su experiencia ha sido contaminada por un elemento que desvirtúa tanto, pues es posible que tus conclusiones estén basadas en unas condiciones que no son las mismas que la persona que le vas a asesorar. Y eso, obviamente, es un hándicap para la persona asesorada. De hecho, hace poco mi amigo Quique le hizo un vídeo a este señor donde sacaba unas perlas audiovisuales y donde le dejaba lo que viene a ser un poco retratado. Training natural versus, you know, training on steroids. In my experience, training while taking a cycle of steroids enables you to train harder, longer, and the pumps you get in the gym are unbelievable. And when I'm not on a cycle, what I miss the most is the unbelievable pumps I get. And there's two ways for the body to grow. One is on a pump, you know, getting that blood on the muscle, the muscle contracting, filling up, stretching the fascia tissue, getting nutrients into the muscle, and the muscle constantly pumping up, getting bigger and bigger and holding that pump. That helps the muscle grow enormously. A lot of people don't realize this. The second is the obvious answer, which is tearing the muscle down so the muscle can rebuild itself back up. Now, the steroids will help in both areas. They help rebuild the muscle faster, and they help with attaining a much greater pump. The burn is pretty much, you know, it's almost impossible to stand. And that's where the statement, no pain, no gain, is there. But when you are on a cycle, you can train like that, and get much better results by pumping the muscle than actually training heavy. That's from my experience. Now, being natural, it's different. Being natural, you're going to get a lot better results lifting heavy, getting stronger, tearing the muscles down, and letting them rebuild. And when I say tearing the muscles down, you're not annihilating your muscles. Because being natural, your body can't recover as well if you completely annihilate your body. Voy a revelar mi secreto, cómo crecer vuestro pecho. Y este ejercicio para construir el pecho exterior, el exterior inferior, es increíble. El secreto es conectar vuestra mente con vuestro pecho. The burn is pretty much, you know, you, it's almost impossible to stand. Cuando sintáis el pecho, esa contracción, ese bombeo, que os quema, que os duele. Being natural, you're going to get a lot better results lifting heavy, getting stronger. Yo hace muchísimo que no progreso mis pesos. Ahora yo me concentro mucho más en el bombeo, en la contracción, en el tempo, en la negativa, en conectar con el músculo. Por lo tanto, de esta manera sigo creciendo, creciendo, creciendo. Alguien que da tanto contenido gratuito que no soy yo. Yo enseño a la gente y he cambiado la vida a la gente sin pedir nada a cambio. He cambiado la vida a la gente sin pedir nada a cambio. Viva la demagogia. Demagogia, manipulación deliberada para ganarse a alguien. Nadie, ningún youtuber, ningún instagramer, ni siquiera yo, yo no voy a ser mentiroso, hace las cosas por y para ti. Lo hacen por y para ellos, para sus intereses personales. Que sí, que ayudar a la gente te motiva, que ayudar a la gente te gusta. Que sí, que te sientes autorealizado por ello, que vale. En fin, la mayor parte del porcentaje del motivo por lo que lo haces es por ti mismo. Tengamos ya eso claro de una vez. ¿A ti te ha costado ver algo este vídeo? No, te ha salido gratis. ¿Con qué cara te digo yo que te lo estoy grabando? ¿Que te estoy entreteniendo por y para ti? ¿Con qué cara te digo yo eso si yo hago estos vídeos por y para mí? Para mis intereses personales. ¿Con qué cara te digo yo o te echo en cara que te ha salido gratis? ¿Que te he entretenido gratis? Si en realidad todo lo que hago, obviamente, es para mí. Chicos, tened muy claro eso, que son muy falsos todos y siempre están igual con las mismas adulaciones. Yo, obviamente, si mis vídeos gustan, si tú los apoyas, si me escribes por privado y me dices algo bueno, eso me gusta, me satisface, porque te sientes autorealizado por tu trabajo. Pero no significa que lo haga por y para entretener a la gente porque soy un alma caricativa. No, chicos, ni yo ni nadie. Hablamos ya los putos ojos en las redes sociales, que estamos siempre con las mismas tretas demagógicas. ¿Están dando un calor? Malditas tretas de putos vendedores ambulantes, macho, es que no lo soporto. Yo hablo de mi experiencia, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Y son los consejos que doy, ¿no? Él habla de su experiencia y esos son los consejos que da. Muy bien. Experiencia condicionada por un elemento que desvirtúa completamente tu experiencia. Experiencia que va a ir destinada a personas que no están en las mismas condiciones y no tienen ese mismo elemento que desvirtúa todo. Experiencia que lo siento mucho, pero no suele venir demasiado bien. Cuando te intentas hacer ver algo que no eres, es que estás escondiendo algo. Mi consejo es eso. Igual que hoy en día las redes sociales, ¿no? Imagínate, voy a poner un ejemplo porque este es el gremio, ¿no? El fitness, ¿vale? Y un claro ejemplo que yo veo es un chaval que se ve de Instagram y, pues, un entrenador personal. Tal, asesorías. Aquí, contactar. ¿Qué entrenador eres? Si no has entrenado a nadie. Entonces, sé honesto, ¿no? Entonces yo, cuando empecé, oye, que mira, que estoy empezando, me encanta el fitness, quieres que te entrene, gratis. No, no te voy a cobrar nada, te voy a entrenar. Y ya, pues, tú siempre vais con la verdad por delante. Yo... Con la verdad por delante, me encanta. Con la verdad por delante. Lo dice un consumidor que no se pronuncia al respecto, que no pronunciar se genera una ambigüedad que miles de personas, que son muy ingenuas, van a dar por hecho, que si no dices nada es porque eres natural. Esa ambigüedad juega en beneficio, ¿de quién? De él. Me encanta esta gente porque con dos cojones te dice, con la verdad por delante. Luego, ellos te enseñan su dieta, su entrenamiento, las cosas más irrelevantes y menos trascendentes del mundo, pero luego no se pronuncia al respecto con un elemento tan crucial que modifica absolutamente todo. Y van con el lema de la verdad por delante. Muy bien. A Paco o a Juan, que no tienen redes sociales y utilizan química, no les puedes exigir ningún tipo de sinceridad. Pero si vives de las redes sociales y enseñas todo, todo aquello que a ti te interesa, en base a tu credibilidad ganas asesorías y te beneficias y vives de ello, tú sí tienes un deber moral de ser sincero, no de contar lo que a ti te dé la gana y dejar algo que es tan trascendente como el uso de la química. Y esto se le puede llamar publicidad engañosa. Y sí, si eres un fanático de llados y crees que le puedes defender diciendo, no, pero si él no miente, si él no dice que no utiliza nada, no está mintiendo, no te preocupes que te va a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo te vendo un programa ideal, perfecto, el programa 10 para glúteos perfectos. Y es un DVD, formato DVD. Y en la portada te pongo unos glúteos. El DVD va de cómo conseguir unos glúteos perfectos y en la portada te pongo una imagen de unos glúteos operados. Bien de silicona ahí. Yo obviamente no digo nada, no digo ni que sí ni que no. No me pronuncio al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Tú ves la portada, ves unos buenos glúteos y ves que es un programa para glúteos. ¿Qué te estoy dejando implícitamente? No te estoy mintiendo, ¿verdad? Pero implícitamente te estoy haciendo publicidad engañosa. Porque vas a asociar esos glúteos con el programa. Pues lo mismo pasa con estas personas que te enseñan absolutamente todo, venden asesorías, ganan credibilidad en base a su físico, no decir nada genera ambigüedad y las personas ingenuas dan por hecho que son naturales. Se benefician ellos. Que no se engañen, que no me vale, que no es irrefutable lo de si yo no digo nada no estoy mintiendo. Porque implícitamente eso es publicidad engañosa. Enseñas absolutamente toda tu vida. De enseñar toda tu vida generas asesorías y... Generas asesorías con publicidad engañosa. Porque no estás contando lo más trascendente y relevante. Señores, hablamos los putos ojos ya. No entiendo este de la gente de meterse con el otro o no sé qué. A mí, ¿cuándo me habéis visto meterme con alguien? Y no lo vais a ver en la vida. Y pueden decir lo que quieran de mí, que si se piensa que les voy a hacer publicidad en mi canal, lo llevan claro. ¿Sabes? O sea, que sigan hablando y que me hagan publicidad. Yo no me he metido con nadie, ¿no? Aquí parece que si tú no hablas de otros, automáticamente eres un alma caricativa. Y pues como no hablas de otros, a priori no faltas el respeto. Y el que habla de otros, a priori, parece que falta el respeto, ¿no? Y parece que es uno villano y el otro un alma caricativa. Como si hablar de otros fuera la única manera de faltar el respeto a las personas. Ya dos, ahí va. Otro ejemplo. Existen muchas formas de faltar el respeto a las personas sin necesidad de hablar de ellas. Si tú vendes asesorías a un precio completamente aumentado, asesorías que se han beneficiado de la credibilidad que te da tener un físico el cual ha utilizado farmacología, esa credibilidad adquirida por un físico y adquirida por la falta de sinceridad te proporciona poder vender las asesorías a un precio superior del que merecen. Entonces estás vendiendo un producto más caro que su valor real. Jugando con la confianza que depositan tus seguidores en ti creyendo que tienes más credibilidad que la que tienes porque tienes un físico de la hostia pero no le has contado la parte más trascendente. Y esa falta de sinceridad te beneficia. Eso es una falta de respeto. Si las personas depositan confianza en ti con esa confianza lo que haces es meterle asesorías más caras de su valor real, pues eso es una falta de respeto. Y encima a tus propios seguidores. Yo hablo de otros, pero a mis seguidores les respeto. ¿Tú respetas a los tuyos? ¿O les vendes tus asesorías mucho más caras de lo que valen en verdad? ¿Eh? Porque la gente te compra todo. ¿Eh? Como la teletienda. Igualito. Vivimos en una sociedad donde se valora a las personas por el dinero que tienen y no por la persona en sí. Estas personas serán siempre admiradas porque las personas, lo siento mucho, pero tienen capacidades intelectuales muy mediocres. Estas personas siempre serán admiradas cuando resulta que todo lo que hacen son por y para ellos y sus admiradores no dejan de ser fuentes de ingresos sin cara. Bien, sociedad. Con ese nivel de raciocinio y criterio prosperan los vendedores ambulantes y los teletiendas. Narcisteis perteneciendo a la especie humana, pero vuestro nivel intelectual raya al nivel de un macaco. ¿Eh? Seguid. Seguid alimentando a estos cantamañanas. Seguid demostrando esa capacidad intelectual increíble. Que así nunca van a dejar de existir los teletiendas y los vendedores ambulantes. Chao, chicos.